¡Duro, duro, 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 duro! Compañeras, compañeros, muy buenos días. Este mitin convocado por acuerdo de nuestra Asamblea General nos permite mencionar aquí afuera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Mañana es un aniversario más del Día Internacional del Trabajo. Que en nuestro país, los derechos de los trabajadores fueron producto de huelgas importantes como la huelga de Cananea en 1907, los compañeros testileros de Río Blanco, la huelga del ESME de 1916, donde todo el Comité Central, encabezado por Ernesto Velasco, fueron llevados a la cárcel y condenados a ser fusilados por esa osadía de una huelga por buscar mejores condiciones de vida. fue que en la Constitución se establece el artículo 123 derechos de los trabajadores a tener un empleo permanente, un salario remunerador, asociarnos en los sindicatos y a tener nuestro contrato colectivo de trabajo y a lograr una vejez digna con las jubilaciones. Hoy, a más de un siglo de esa gesta histórica de los mexicanos y de la clase obrera, tenemos que preguntarle a los ministros de la Corte y nuestros derechos laborales ¿cuándo, señores ministros? ¿cuándo, señores ministros, van a restablecer la legalidad y el Estado de Derecho en nuestro país? ¿a dónde nos quieren llevar, señores ministros? ¿acabar con la legalidad, con la división de los poderes? Hoy se observa en el mundo del trabajo que no hay justicia para los trabajadores. Hoy vemos de manera vergonzosa cómo los gobiernos hacen alianza con los empresarios para despedir a los trabajadores con el único argumento de que es por bien del interés público y de la economía nacional por eso te quitan tu empleo permanente tu contrato colectivo de trabajo. Si en esa óptica se va a trazar a todos los trabajadores de este país los ministros de la Corte son trabajadores al servicio del Estado ¿sabe cuánto gana el presidente de la Corte? 5 millones de pesos al año si la lógica fuera esa por bien del interés público y de la economía nacional entonces habría que bajarle los sueldos a ellos y no a los que generamos la riqueza acá afuera y todavía por ser presidente del Consejo de la Judicatura son otros 5 millones al año ¡Que tocamocas de puta madre! Eso no puede ser en el país que tengamos funcionarios de primer nivel y trabajadores obreros de cuarta hoy los propios datos de la OCD refleja que los trabajadores mexicanos somos los más mal pagados de América Latina el desempleo se han perdido 700 mil empleos formales en el sexenio de Fox y de Calderón ¡Que es su madre! 160 mil empresas cerradas y hoy lo que predomina en el mundo del trabajo son los changarros, el empleo informal e imponer el ensorcio. Hace unos meses, con bombos y platillos, la Corte dijo que se había llevado a cabo una reforma constitucional de las más avanzadas en el mundo, que los derechos de los trabajadores ya eran considerados como derechos humanos y establecidos en el artículo primero de la Constitución. Y así está establecido que los derechos humanos son irrenunciables, inextinguibles, inalienables, que el Estado está obligado a proteger los derechos humanos de los mexicanos y además se dice que ninguna autoridad debe de sacar una sentencia si no es primero observando el derecho humano y además observando los tratados internacionales. México es el país que más tratados o más acuerdos con organismos internacionales ha firmado. ¿Qué se requiere entonces, señores ministros de la Corte, para que haya justicia para los trabajadores? ¿Qué hay que hacer entonces? Está nuestra demanda en la Junta Federal de Conciliación y Albitraje desde noviembre del 2009. Hay un conflicto de intereses, quien nos demanda es el SAE, que es de la Secretaría de Hacienda, lo pone el Ejecutivo, donde nos demanda, que es en la Junta Federal, quien pone el Presidente de la Junta Federal, es el Ejecutivo, quien despidió el ilegal decreto, es el Ejecutivo. Hay un conflicto de intereses, por eso nos ha negado el amparo para que se acumulen los dos expedientes, el del SAE y el nuestro, para que se revise el fondo de la parte legal. Hubo o no, despido injustificado. Pues a nadie nos avisaron, entraron por la noche, vestidos de PFP, los militares. Solamente en México pasa que las instituciones públicas, hoy al servicio de los intereses de estos vendepatrias, que tienen al Ejército ya postrado en todos los centros de trabajo de luz y fuerza del centro. Aquí, el mismo Presidente de esta Suprema Corte, fue el que presentó el proyecto de dictamen sobre el amparo de la inconstitucionalidad del decreto. Lo lamentable de la Corte, que nunca tuvieron en sus manos todo el análisis de fondo para observar si Calderón respetó la Constitución y todos los procedimientos legales. Al final, su sentencia de julio del 2010, dicen, el decreto no despide a nadie. Dice, es constitucional. El artículo 16, aunque está derogado, desde 1994 también se los avalaron. Y al último, porque ellos nunca previeron que nos íbamos a mantener en la resistencia por esta injusticia, dijeron, bueno, los derechos de los trabajadores quedan salvaguardados y háganlos valer en la instancia correspondiente. Dice, no se despide a nadie. Los que fueron a liquidarse fueron por su propia voluntad, porque el decreto no dice que salen despedidos. Todo el manejo de la opacidad, de la corrupción, de este sistema podrido por parte de estas instituciones que están al frente del país. Por eso hoy estamos aquí. Ayer se instaló el Tribunal Internacional sobre Libertad Sindical. Muchísimos conflictos laborales, oídos sordos, de estos que están para impartir la justicia en el país. Hoy los trabajadores tenemos que innovar formas de lucha, desde buscar cómo se aplica el derecho internacional, porque aquí está cerrada la justicia para los trabajadores. ¿Hasta cuándo, señores ministros? Hoy la Comisión Nacional de Derechos Humanos sirve para estar conteniendo todas las hartas de violaciones que todos los días se hacen en contra de los trabajadores. Miles de expedientes en las juntas federales y locales. Hoy le vamos a poner el dedo en la llaga con este documento de atracción. El presidente de esta Corte dijo en el 2010 en la sentencia que él promovió que los derechos de los trabajadores quedan salvaguardados y una base de discursos que ha hecho en los últimos meses dicen los derechos humanos ya están a rango constitucional. Hoy no queremos otra cosa señor presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación más que en estricto apego al derecho en nuestro país que atraiga al caso. Y aquí está ya fundamentado constitucionalmente y en base a todos los acuerdos firmados por nuestro país donde le estamos pidiendo se atraiga el expediente y se resuelva de una vez por todas. Hoy tenemos ya documentos que la Corte dijo en la sentencia del 2010 que el sindicato no había podido demostrar la viabilidad financiera de Luz y Fuerza del Centro ¿cómo lo íbamos a demostrar si Felipe Calderón y Georgina Kessel ordenaron que se reservaran los documentos por 12 años? Hoy ya los tenemos. Hoy la Suprema Corte tiene que observar el fondo del conflicto y en esos documentos señala el gobierno que el problema es el contrato colectivo de trabajo cuando ya hay un dictamen de la Cámara de Diputados donde dice que el principal problema de Luz y Fuerza del Centro es el contrato de compra venta de energía con CFE. imagínense vendimos en el 2008 56 mil millones de pesos en ventas de electricidad pero se le tuvo que pagar a la CFE 65 mil millones de pesos y los salarios de los trabajadores apenas salarios y prestaciones de los 44 mil apenas equivale a 13 mil millones de pesos en un año hoy esos elementos están en la mesa que nos expliquen en términos de derecho cómo se le hace para extinguir a algo que es estratégico para dar un servicio público cómo extinguir la materia de trabajo que es una infraestructura construida a lo largo de más de un siglo por nuestros antecesores que nos explique la Suprema Corte que atraiga todo el expediente y que resuelva de una vez por todas nos asiste el derecho a regresar a trabajar camarada llevamos dos años seis meses nos han querido callar nos han golpeado nos han metido a compañeros a la cárcel hay compañeros que se han suicidado hay matrimonios desechos hay miles de jóvenes y niños como los que vemos aquí que ha faltado la alimentación para sus casas que más señores de la Suprema Corte que más quieren que hagamos cuantos quieren más que nos estemos sacrificando porque se restablezca la legalidad y el estado de derecho en nuestro país mañana será vergonzoso para estos que están al frente de las instituciones un aniversario más del día del trabajo y nosotros un aniversario más que estamos en la calle sin trabajo por parte del presidente del empleo este año que se prepara para elecciones no se cansa el IFE de decir que son elecciones democráticas en una democracia se respeta la constitución las leyes se respetan los seres humanos se respetan los tratados internacionales lo que no pasa en nuestro país pero yo les pregunto camaradas del ESME vamos a cejar en nuestra lucha vamos a ir a cobrar las liquidaciones o nos aguantamos al final le quedan unos días a Calderón pensaba en ellos que todos los del ESME íbamos a ir corriendo por sus migajas con sus liquidaciones pero aquí está una base social y consciente de 16 mil 599 guerreros de la luz camaradas y veo aquí a muchos jubilados esa es la base social de un sindicato que va a cumplir 98 años de existir estoy seguro que les ve en las vías que ha planteado la solución del conflicto una de ellas tiene que llegar no hay otra salida o patrón sustituto con la CFE o una nueva empresa en la zona central del país camaradas son las únicas vías en el marco del derecho constitucional por la resistencia que viva el sindicato mexicano de electricistas viva viva los presos políticos viva viva el grupo de jubilados viva viva el primero de mayo viva viva el sindicato mexicano de electricistas muchas gracias